¡Suscríbete al canal! Que al final de cuentas siguen siendo experiencias vividas y creadas también por Wendy porque si no nos hubieran podido hacer, que cuenta como estuvo antes con chicos y como realizaban las transacciones para estar con esos mismos chicos y más. El caso aquí es que Wendy comentó en todas esas pláticas que quieren a fuerzas que Nicola y ella sean super meganovios y que se amen. Y dice Wendy que sí, pues sí está guapo y que sí le gusta, pero que no va a pasar nada, obviamente, porque ninguno ni otro. Y también Wendy no va allí, porque se está mal, todos lo sabemos. Y aparte de eso, pues Nicola sienten que no va a estar para cuando Wendy y él se enamoren. Y sí, hemos visto cómo Nicola se lleva con Wendy. Cada quien puede hacer lo que quiera, pero lo malo aquí es que en algún punto puede que Wendy o Nicola se sienten uno con el otro y uno y otro no quiera. Así puede pasar, porque se ve que Wendy no va con esas intenciones. Y como también dice Sofía, si no lo eliminan, tal vez. Si lo eliminan, quién sabe. ¿Tú qué opinas? Suscríbete, comparte, dale like. Nos veremos en un próximo video para tener todavía más y más contenido de la Casa de los Famosos México. Dime tu opinión de qué piensas al respecto de todo esto. Te estaré leyendo. Chao, chao.